Para Rayos Somos una empresa peruana dedicada a suministrar productos para sistemas de protección eléctrica, contra fenómenos eléctricos, atmosféricos y sobre tensiones transitorias de origen industrial. Para RayosAC brinda desde 1976 productos y servicios de calidad y garantía. Fabricamos e importamos productos exclusivos. Para Rayos PDC Loniflash Match y convencionales Franklin y Thompson. Y protectores contra sobretensiones TVSS y productos para puestas a tierra, TorGel, TorSEM y cajas de registro, que son número uno en el mercado nacional. Complementamos sus proyectos con mantenimiento, instalaciones y asesoría en el estudio y diseño para puestas a tierra y para Rayos. Contamos con un staff de ingenieros altamente calificado, que le brindarán una solución óptima para cada aplicación. Contando con una extensa lista de clientes a lo largo de nuestros 38 años de experiencia en todo el Perú. Para mayor información ingrese a www.para-almediorayos.com